que esos carros vean. Cucho, acelere que estos manes mínimos son los Pepes. Acelere, acelere. Cucho, en la jugada, en la jugada. En la jugada, acelere, acelere. Cúbrase, hermano, cúbrase. Cúbrase. Cúbrase, cúbrase, cúbrase. Arranque, arranque, hermano, arranque. ¡Cúbrase! ¡Cúbrase! ¡Puera puta! ¡Bocato, usted tiene más munición! ¡Ah, cuchurada, ¿qué hacemos? Puta, entonces regresar porque está la única que me queda. No, pa'l. ¡No, señoras! No, ¿sabe qué, hermano? Vamos para la estación. ¿A qué? ¿A dónde? ¡No pregunte! ¡Vámonos para la estación! ¿Qué está haciendo, hermano? ¡Esto, hijo de puta, nos va a apelar! ¡Arranque, arranque! ¡ frankly y nada a nuestros amigos. ¡Las maduras, aprendímoslo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Un pendejo me está mintiendo. ¿Quiere que lo mate? ¿Quiere que lo mate aquí mismo? 602. ¿Quiere que lo mate? Mi hijo, a ellos no les importa el procedimiento. Les importa es que a uno les dé resultados. ¡Aténtenme! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Me voy a tragarme. ¡Manos atrás, manos atrás! ¿Quién me cubre? Es que yo, francamente, no entiendo... ...